El fuego ha calcinado por completo la cocina de esta cafetería situada en el barrio teldense de Las Remudas. Fue un vecino el que dio la voz de alarma sobre las 4 de la madrugada de este jueves tras entrarle humo en su vivienda. Las llamas destrozaron casi la totalidad de los electrodomésticos. Se quemó toda la cocina, la campana, el microondas, varias cosas de bebidas, humo, esas cosas. Y el destrozo que hubo. Los bomberos del consorcio de emergencias de Gran Canaria desalojaron 3 bloques de viviendas, 45 familias, como precaución, ya que en el interior del establecimiento habían 4 bombonas de gas. El humo fue el que nos despertó a nosotros, que entra por aquí por la solana. Claro, al entrar aquí, pues se llenó de humo aquí, y entonces nosotros tuvimos que salir para afuera, hasta que llegaron los bomberos. Tuvieron que venir los bomberos y abrirme la puerta, pues salimos corriendo, nos dejamos la llave por dentro y eso. Y nada, y el susto. Todo apunta a un cortocircuito como la causa del incendio. Los propietarios esperan volver a abrir las puertas de la cafetería en dos semanas.